Hola a todos los viñedictos, ya llevábamos días sin publicar ningún vídeo, pero bueno, las vendimias han sido largas y complicadas y había que tomarse unos días de descanso de subir vídeos. A ver, hoy os quiero comentar que ya empezamos con las podas e iremos haciendo una serie de vídeos recordando conceptos de podas, pero bueno, ya que tenemos esto aquí, os voy a comentar cómo transformar un viñedo en espaldera a Gullot. Esto es un viñedo estándar que estaba hecho a cordón royal con dos brazos, por aquí venía uno y por aquí venía otro, y en este caso es una variedad muy muy poco productiva como es Hebus Traminer, y entonces lo que sucede es que es un viñedo que tiende a ser irrentable porque no produce suficiente, este año no sé si ha estado en torno a los 200 gramos por cepa, entonces o se vende el vino carísimo o tenemos que hacer algo para subir la producción. ¿Qué pasa con este tipo de variedad es que el racimo es muy pequeño y la tasa de fertilidad de las yemas es muy baja? Entonces no tenemos otra que modificar el sistema de poda para intentar sacar más números de yemas y sobre todo yemas más altas que van a ser más fértiles. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos hecho un Gullot solo a un lado. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que hemos cortado los brazos, siempre dejando esta madera de protección que cuando se seque ya la cortaremos a ras, manteniendo la conducción de savia sin forzar, o sea, no hemos aprovechado ningún sarmiento bajero ni ninguna cosa, sino mantener la conducción de savia que venía por aquí y dejamos el Gullot. Este Gullot ahora lo doblaremos y lo ataremos ahí, con lo cual tendremos toda una vara doblada que forzaremos su fertilidad y serán yemas mucho más fértiles que las que teníamos antes. Incrementamos el número de yemas de la planta y luego en el otro lado hemos dejado un pulgar. ¿Y este pulgar qué misión tiene? Este pulgar tiene la misión de el Gullot cambiarlo al otro lado el próximo año. Aquí tendremos dos yemas que nos brotarán, entonces si la conducción de savia nos viene por aquí, esta yema será la que dejaremos la vara nueva. Y en este sarmiento dejaremos el pulgar para el año que viene, entonces vamos cambiando el lado productivo. Y de esa manera también nos forzamos a hacer cortes, que he visto muchos Gullot, que se intenta siempre dejar una corona de producción y lo que forzamos es hacer muchos cortes en la madera, con lo cual irrumpimos o dificultamos el flujo de savia por la madera. En este caso siempre estos brazos o estas pequeñas test nos irán avanzando poco a poco a lo largo de los años, pero de una manera progresiva y racional. Esto como es un secano, podríamos haber hecho un doble Gullot con dos pulgares, pero esto es un secano y tenemos que ser un poco prudentes, también con la longitud de la vara. Podemos dejar 7-8 yemas, pero no podríamos dejar tampoco un número excesivo de yemas. Ya veis, un poco son estrategias que veo que alguno de vosotros me preguntáis para forzar la producción en ciertas variedades. Yo creo que variedades autóctonas como tempranillo, garnacha, no sé, de racimo grande, monastrel... No necesitan estos sistemas de conducción porque ya son suficientemente fértiles y los racimos son suficientemente grandes para que con una poda estándar tengamos una producción racional. Pero en variedades de estas, de racimo pequeño, subiñón blanco, gebustraminer y demás, cavernés y tal, puede ser interesante. Bueno, pues esto era todo y seguiremos contando vídeos de poda a lo largo de estos días de invierno. Un saludo a todos.